Como te parece que estamos de un cigarro, vamos a volver a ir a tu loca mía Vamos a cigarro ¿Quieres pasar? Quieres pasar? Quieres pasar, porque se quiere llevar, ¿no? Quieres pasar, ¿está un poco triste? Nooo Estaba un poco confundido Si sigues, 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 sigues Siga, sigues, sigues Pero a gusto socio, ven a este parque con ese juego sucio Cuando no hay azul cielo, serán aquí en todo llame en mi cielo Si sigues por ese sendero, la cinderera de Bionki Buscando cristal en tus zapatos Me diste las tomas y por un cuarto de fajo te recuperaste Y volviste a caer con todo el peso del oro que en otro tiempo rodeara tu ser pical Volví a buscando olvidado, Golden Dix en el monte Pero solo hay Cuban Links en el bloque de enfrente Y tu hago no llega tan lejos, baby Sé que solo sales con papitos de finos trapitos de lino Pongo rodeado a juego y mocasines de cuero Voy a meter calcetínese por donde tu sabes, mi niño Si necesitas bloques de adrezo pa' fardar de lo que no hay Cómprate un bar lleno de gente que no quisiera en ningún otro Víbelo de pequeño y luego me cuentas un cuento, si eso Seguro te faltarían un par de piños a estas alturas A un poco y más del estarradio carente de exceso Pero lo único cierto es que los géneros no hay forma de comprarlo Y por eso tampoco puedes vendérmelo, hermano A nosotros no, Julay Que pude por él a quien le diga algo nuevo Son algunos años ya dentro del juego, papo Y me asustan mucho los dineros o los calones de nadie No así el respeto mugiagio Si quieres al vagino o los pulmones la itónica monte ¿Loinformation? ¿Doctor no? No. No. ¿Loafirlo? No, loativa. No, lo abina. No', lo abina. Que hace falta hablar conmigo y te puedo conseguir una ayudita Y va, de menos a más, ¿sabe lo que te digo? Frente a nosotros vemos una escalera ascendente de cristal Subimos aérea y automáticamente nos transporta Sentimos que empezamos un recorrido ascendente Aquí se concentra, esta es la conecta del néctar esencia Excelsa la ópera cuando mi alma opera Volpea como un hooligan, tulipán, nígue, al divano, jeringa Aquí se concentra, esta es la conecta del néctar esencia Excelsa la ópera cuando mi alma opera Volpea como un hooligan, tulipán, nígue Al divano, jeringa Entro en la sala, la terapeuta me atiende en heli y en ansia Me saco la bolsa de la espalda, me lo rulo, lo prendo Y le paso el plan por telekinesis Yo soy capaz de esto que haces aquí, me dice Era eso, morir antes de verte, le dije Y me recitó un 66187296 de viernes a viernes Ahora hacemos sesiones en miguel entre semana En la suya, los fiendes Define, static, sex, el trámbex Estirado todo lo que pueda sin problema Decide lirica el flow ultra flex Plasma del primo aquí en el influjo viral Got in the flex, golden act, in the hell Ingeniero del vorteste, tartalato al norte Fractura cortical en tus oculares Por eso no pude ver como dejo voy yo sobre la luna en corte Me la sube el empaque y su porte No hay su post, solo haters Les enchufo la guitarra en el corte Por si con música no me entienden A tramarlas y se ofenden porque me gusten Cuando únicamente llevan los Fendi Es cultural magnificencia, el número de oro en presencia Una ola reina, una ola en la cruza Wait the punchline cuando se abren las cruces Poco de pirotecnia marca ACME, es tu un favor y apártate Aquí se concentra Esta es la Conecta Que el néctar es ese Excelsa la ópera Cuando mi alma opera Golpea como un hooligan Tulipán, nigga Al divano, jeringa Aquí se concentra Esta es la Conecta Excelsa la ópera Cuando mi alma opera Golpea como un hooligan Tulipán, nigga Al divano, jeringa Y después de esta hermosa despedida Lentamente nos dirigimos a la escalera mecánica de cristal Y comienza nuestro descenso Y después de esta hermosa despedida, no hay por dónde cogerlo Es un mal como un mal No hay inocentes exentos La vida está llena de mecenas siempre intentando la misma escena Atento al silencio y el tono de esas palabras Código universal custodio a través de la historia Por el humano y su obra Me la suda tu lógica Pura en la roca, la piedra, la piedra cúbica Vuelta al ruedo como cúbica en Silverstone o Estalón En su acorral y sin buscar victoria Yo soy mi guerra, mi gloria Nadie más aporta estas botas Y un name marauders, bring the run, the rock Con la única intención de despertar la conciencia a través del don No hay un suelo tras el telón Ni doble trasfondo Tampoco ando traslúcido siempre Tengo mis sombras pero no las escondo Esta mierda no lleva filtro, es pura De lo hondo Como se tramo ondando los ojos Este gramo engancha como para alimentar con tus huesos Lodo Algunos se la jugaron en extremo con tal de joder con Dios un segundo Call yader para envolver el momento Demasiados episodios burdos como el ojo de tu mujer burdeo Y dicen que nada es para siempre y el universo es infinito Pero permíteme dudar Nunca es demasiado como Luther Band Y no saben ni a qué bando están robando Yo solo interpreto la ley como marrombrando A tus zorras alumbrando Nunca hubo necesidad de ponerse basto Ya llevas maturo en el hombro y no te importó Pero si me oyes nombrándolo soy un solo Y tu un fucking pasivo de mierda no abras la boca ni que te enchufes mil Mi cita es mil que la comisura del tercer ojo I'm limp Wendy tocaba flow y ante culinier Jamie Oliver with the plasma verse I feel enlightened when speech rhymes alive And all verses from the Lord They enamoré a sight Universal God's call No voy a escalar Salta de la cápsula antes de que sea tarde Ni va a costar entenderla así del enjambre Sin el mental y extender que te traje No te hagas derrogar No te hagas lo importante Que lo estabas deseando desde que lo nombré antes Permíteme incordiarte por el bien Del ardiler infame O diles que ardí con misiles radiactivos en Marte Yo, yo... Yo, yo... Yo, yo... Go on, yo... Yo 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 Oleadas de flow y el término no en rima Cuando dejamos caer Pulverizada, lluvia en micro drops, cortina Remoliendo eso que las partículas de tu alma No hace la intermisión de que limpia tu voz Sin cansarle el rayo de sol Behind the clouds Struggled on disappear Pero se verán más claro Eso deja que me recluya el amparo Este sinuso que el amor es la víspera Entre marionetas tan solo mi hermano de flow Es capaz de hacerme volver a los causos Como los barrancos con los que de Chiquilla En solida dejarme caer a trompicones Llegar a casa a la hora de comer Recompensa de héroes Y sobar con un western Tu sumerecido es cancel por ley Despertame cuando va a ver, baby Hoy solo sabré ser feliz Es por saber que ese mundo de Neurocúmeros No entre en ti Se queda allí, pero... Sé que aún hoy voy a insistir For the roots, the galaxy and my relationships Pues aún hoy soy capaz de identificar Sombra dentro de mí Tal can sing No talking shit 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 Cimar a Constituations It takes well over a year For the pineapple to reach perfectly like this The man hitting del Monte The man hitting del Monte The man hitting del Monte Says yes He then insists the pineapples are picked and pecked The same thing Said yes to the best, Del Monte Yeah Mm-hmm Si Sikani Alan Ah Yeah Si Cuando miro a la humanidad Con los ojos de un rey Estas rimas son ley No rules de ningún play No dulce, brisa, blaiza No dulce, brisa, blaiza Cuando miro a la humanidad Con los ojos de un rey Estas rimas son ley No rules de ningún play No dulce, brisa, blaiza 720 grados De flexible perspectiva Delicias y torturas En los matices de la experiencia Existe la redención Pero las heridas también son adictivas Tendencias que te gusta ignorar O compadecerlas Lasiva desidia Gravedad y saliva Universe is open Mi laberinto a la vía Juramento a todo el casal No me alcanzan Desde el cadáver de la luna Pero no conocí odisea Si no sabía Ni a la soledad Ajena la conciencia Tu cinderela sin búsqueda La bandaquiles En toda teoría evolutiva Que logras atravesar Cada filtro del sistema Como cada capa de la realidad A la que emulan sin comprender Tus neuronas La humanidad Matemáticas en movimiento Dejan atónito El erudito incrédulo Sólo sigo un metro sobre la tres Sólo causto el amor de primero A base de sangre La aderezo Endereza la visión Y luego conversamos Y eso Con versos como salmos Persuado al converso Como lo hace un billete de 500 En el anzuelo Magnetismo de una ilusión Global y ya credo Amor a crédito Genios sin credenciales Al universo se la sudo En tus códigos Te habla con rayos solares Atravesando las nubes En la que te perdiste Buscando perdices Iluso Cuando miro a la humanidad Con los ojos de un rey Estas rimas son ley No rules de ningún play No dulce frisa blaise No dulce frisa blaise Cuando miro a la humanidad Con los ojos de un rey Estas rimas son ley No rules de ningún play No dulce frisa blaise No dulce frisa blaise Proyectado sobre la superficie Como el primer squirt Aquella mujer aún imberbe Yo ídolo limpo Obvio para verlo Todo impio Panorelas en racismo El mismo verbo Sin huesos manifestado Entre siglos de ignorancia Y esisticismo esquizo Reproduciendo flagrantes Realidades que emergen De este par de vórtices Vocales en forma de rap El códice Normal que lo codicien Y reciban codos en la sien Onyx sobre tender flesh Like balek On medusa plates Por encima de todos esos egos Dentro de sesos En deceso Odio épico Cabalgando nuestra wave Me alejo ultramagnet Espiritu mezclándose con la maleza En plena espesura Me lanza de son Suaviza Matemáticas en movimiento Me dando flujo de conocimiento Y experiencias vitales En mare magnum Fluor líquida Veretas en Nueva Delhi Frondalí Tu basquete Searching the sack With the sickness town like Over and over again Que la irresencia Es para otro tipo de cuarteles Cuando miro a la humanidad Cuando miro a la humanidad Con los ojos de un rey Estas rimas son late No rules de ningún play No dulces brisa blaise Dulce brisa blaise Cuando miro a la humanidad Con los ojos de un rey Estas rimas son late No rules de ningún play No dulces brisa blaise No ت Aja Lloraron los cardonales, las tabaibas iberoles La pérdida tan terrible de aquellos héroes sin nombre La jungla venenosa, pero también adictiva Asómate cuando amanezca la luna, bunker si es caramusa Llevas la conciencia llena de mostaza y baba en la blusa La mía cabalga en Mustang, Bella Palusa Estado mental itinerante, no precisa la pose Siempre hay macabos de profundidad Pero tú solo hurtes excusas cuando los tambores de guerra retumban La guerra es mental, por más que insistan en patalear Si quieres ven, pedalea por debajo del mar y encuentra este lugar Tú solo observa como fluye la burbuja El inconsciente colectivo de cada civilización y su particular casa de brujas Donde ni más que mirar defectos colaterales andantes Kums, puto Quizá tú no, pero esa forma de vida es ilusa y premeditadamente dramático Mírate en el espejo del alma y luego observa el panorama Colores y siluetas, miseria y desesperanza Los que no ven esto nunca estuvieron en tu mundo Los que lo ven y no lo cambian, olvidaron su origen y su historia Aquí estás tú Si diste con eso, ya existe la diferencia Son gritos desesperados de aquellos que se despeñan por la cima de Dinama Vienen a mi sentir las mil vueltas que ellos dieron en su fatídico vuelo Intentaron aferrarse al picón que se encontraron Mas el vuelo no cesó Sus gritos desesperados se oyeron por los barrancos y de pronto se pararon Ella dice ¿Cómo va ese culo? Quiere predicar pero sangra Todo lo que puedes esperar de la calle es que te deje respirar En calma como un directo de Tyson Es nunca fula sin oportunidad alguna Y sin embargo este amor es una constante Aunque usted no sintoniza al instante Y su lado cada dos se les erice Oídos de nadie glince Cuando voy usted viene, cómo no Así si despego es normal que aterrice Tranquilo que vas a por ti, pero porque Constantín El Talmud y la Torá, God, King y el Birro Invítan a comer pero se te van a almorzar mi niño La espada de Constantino no es un desliz Tú solo deja que mi oliva se deslice a través del aire Hay que desliren con ovni En la terraza por fin, máscara de gafas Bajo la kitchen y unices, masquerade Speaking and breathe with the able Un baile de alzame, ensamble, humanizar La sabía de Hitler, la paciencia de Gandhi Ramble, el régimen de Ramble Destinizar y clonar Todo es una moda y sin embargo una réplica Segmentando población como pastel en mil pedazos Que ya eran los cerdos Violencia doméstica, violencia doméstica De andar por los barrios Llegas a este hombre donde tu ser podría haber saciado su sed Y simplemente te llevas palabras Vienes donde un emperador Y él te dice Pides y se te darán Y solo pides un pan Y te vas feliz Todo el imperio estaba a tus pies con tan solo pedirlo Y solo te llevas un pan Solo te llevas palabras, teorías ¿Quién translating el movimiento con tan solo laboratorio? ¿Quién Title también ya te screaming la qualcosa de laова a tu país? 1x2 4x1 5x2 5x2 6x2 6x2 8x4 Esa disciplina será tan forzada que conscientemente no podrá usted mantenerla por mucho más bien. Será suficiente. Acarazo el trato, acuerdo de palabras marco, yo solo hago de falsa, aguacate en taco, te aguanta el cate flaco, tarde sin guitarra no me corto, mi hermano te odio guitarra, no gritan ni lastima a simple vista, pero te lamina el alma, sangre fría entre trago y trago, gato, humo y caro gusto, que no es un lujo, solo lo justo, divino facto, este fréulo regalo, el tuyo es ingrato, salamero gato, good player, nada más, te calzo en el acto, estoy ejecutando el mandato sagrado, en trinorante, Estos oscuros comandos con cara de eruditos, incrédulos, máscaras y trapos, al fin y al cabo mi tablero carece de márgenes, tú margíname, esta mierda es inimaginable. Lo que sucede es que usted aplica la ley y las condiciones cambian. Estoy haciéndolo así, así de fácil para que te guíe, puede volver, no sé, no te veo, te ríe, no sé, lo quería verte de nuevo, me hace, te lo fresco, así de fácil me leo, me toques más, no pensamientos. Yo estoy haciéndolo así, así de fácil para que te guíe, puede volver, no sé, no te veo, te ríe, no sé, lo quería verte de nuevo, me hace, te lo fresco, así de fácil me leo, me toques más los huevos. Jode, pero jode bien con todo, el sordio impuesto no es más que una unición global y te acrédulo, según sea, tú podrías ser un cerebro conectado, un ordenador del que recibe el comando, la impresión, la biblia y el kivalión. Jim Morrison al final del trayecto, yo solo te infecto con la verdad que nace la versión Gran Canaria de los proyectos. Ingeniería social, mecánica, carne y hueso y concreto, el constructo por el que funde su vida es en el guero, no es ningún plano obsoleto, cara de incrédulo, tú sigas acariciéndome, déjate guiar por el péndulo, mira, en realidad me la suda si se ofende o no, depositó mi lefano su blog, aparta esa lengua del micrófono, es el que utiliza a Dios para conversar contigo, la acaricia mansa, pero nada para cegarlo, es como el autocastigo, mil lamentos y dos mil testigos, entretenido, en el que he sido batido, como siempre, tu vida es otro par que atracción, es el que entré por equivocación, pero ya que estoy escupo este mensaje, el comando profundo en forma de rap y me voy, recuerdos de Axel, Rock Prodigy y Michael Jackson. De paso por la Facilita, le toqué el claxon, pero me dijo, leave me alone, me vuelvo a ver a Mohamed Elíos tirando al dragón Kuzka, como Daddy contra Goliat, tres cajas intercaladas en uso, una camisa de esfuerzo y otra paliza ya, con o sin excusa, abusar del templo, avisa la rabia del imperio que no lo busca, tú en busca, el reino púrpura, la ven a punto de reventar con la aguja, mi miedo a la punta, puta push the breath on the table, y lárgate, fuller. Empácalo, gramos de conciencia en el arco, atraco, truco de magia en el semáforo, esta mierda zafiro en sus lóbulos, hace que esporas o bullying, alquimia de sexo en gloria, euforia, hormona driving, testarosa. Gimme it a lot, está lejos del imperio, aún ni lo veo, pero sé bien por donde oscurece, jurece o judece en ese ego, el que obedece, colisión de arcángeles, el coliseo, un policio en los corazones de haters, solo para darles amor, los conservo en Tropical Premium y de la Jung, conectando con Saturno, Supreme Grenadines. Look at this crowd, so afraid, fighting for survival, necessary. Manny Donald, eso tono de tu cerebro, mirando luces y formas en la pared, casi puedes oler como hierve, estás en el caldero dentro de la caverna y no te enteras, cabrón, ahora te mueves con eso a todos lados, sin embargo aquí fuera nada mejor a sin conciencia, sin ti, empujando a carros de seat como containers, pilot, sky is not the limit, es solo refracción de luz solar sobre la atmósfera, aquí el cielo y el infierno, no sé a qué esperas, coge la píldora, a través del crepitar de los tiempos, con cada sunrise, a ojo de la biosfera, al akbar, al alba, una barra torcida en el cuerno de rimas de Dios, seguro que ese soy yo, él siempre se lleva a los que valen, Paul Mooney, Light, Tony, Camonte, ese que brilla más de lo que pueden asimilar tus pupilas, pero contentes, que no se contente con cualquier mierda, la suda es el ego, yo aún sigo construyendo y destruyendo contente, quimeras van, quimeras vienen, llama a mis chiquillajes, ya el día o lo que te salga la polla, luego te saco las reglas que me hice, a ver que te cuentas, a lo largo dejo caer en tus cuencas eliquidales, desde The World Helicopter, no opto para con el óptero ni si tienes alto el colesterol, no te voy a dar un jamacuco, yo no te voy a dar un jamacu you know, cógelo, Juan Pablo Momoa, I'm no cooking for all, when you hatred or sack cocks, a full cuidado, dame luz, all I know, you drop rhymes like a maniac, tú pésala si quieres, yo ya sé lo que valen, es en el fondo que hallarán su talent, like in a rival girl Ross, así como el único sentir del que nace, donde la concentración del germen en el enjambre, donde una yambre se traduce en arte o violencia, no solo porque sí, muchas veces fue como escribo, luego existo, y si no, no, insisto, la calle no da aplausos, ni palmadas en el hombro, Calixto, que sé que va de listo, pero también que siempre nos quedará alto el listón, ahogué vas con eso sin razón, de corta, te burgués y te vomito en la cara, sin planos El retorno de los brujos, primera parte, el futuro anterior, ese era avisado, barra guru mantra, noche de tormenta indómita, dinamita, traigo el bomba, cajita de conciencia, como caguas sacudió pupilas, en pos de una nueva y exquisita dosis de humor, de la invadida maida, sabiéndote quién ejecuta las más cruentas técnicas, a la hora de dar por culo con sutileza, y tú tan solo ves fútbol o rezas, cuando ya no queda viva ninguna vía de escape, que te libere de la responsabilidad de tomar tus riendas, ya no hay palabras ni hay carácter de inteligencia en contienda, no hay orden espiritual, para arrancarte las entreñas, todo lo purulento de lo que te quejas, ajeno a la devaluación de tu alma en venta, amalgamada con la rumbre, donde la urbe aún evita endurecer children, a la base de burger y desidia, para de mayor pasar todo el día chilling, que nada, levántese caballero, pues tiene grandes cosas que hacer, En este particular edén, hola, brindisit, sin aparente exit, pero es un recuerdo que ya brisa sutil, un olor a mar que parece contener todos los océanos dentro de sí, expreso sin refinar mi sentir, ya que al decir solo me rodeo los alrededores de la raíz, Balanchard protege mi cuello y yo a mis remoros de tu odio sin fin, después de 20.000 leguas de rap en el underarm, nada parece tener sentido sin ti, poetry from the Abyss, Blackburner de Subacuatic MC, Nada para el sueño, todo para la vigilia, vamos, pronto, tomen y marchense, fuera les esperan otras preocupaciones.